¡Hola amigos! ¿Cómo han estado? Este día vamos a hacer algo muy divertido, arriesgado al mismo tiempo y que me saca un poco de mi zona de confort y es imitando fotos Tumblr en la calle y para eso vamos a trasladarnos hasta San José para poder sacar esas fotos que espero que de verdad queden muy bonitas y desde ya gracias a Obed que está detrás de la cámara que me está ayudando a esta locura porque es una locura, no cualquiera va a tomarse el tiempo pero espero que le guste demasiado Gracias por ver el video Básicamente tengo que cambiarme toda la ropa que ando y no tengo a dónde, así que vamos a entrar a Esmantona Lo logramos Vean toda esta bolsa, son cambios Me estás robando cada espacio mental Hoy vamos a hacer nuestra segunda foto, tantas cosas que hemos hecho y para esta foto anda un labial café así que nos vamos a cambiar de color ¿Café? Sé que puedes decir soy tu mala mentira ¿Saben qué? No soy la única que aprovecha San José este día, si puedes grabar un poquito por allá Hay otras personas haciendo sesión de fotos No, es que San José es demasiado solo el día domingo Es perfecto para aprovechar y tomar la foto Ok, la segunda foto es ahí con ese fondo de pared roja y vamos a intentar que quede exactamente como esta foto de aquí A ver si nos sale Hola amigos Hoy vamos a hacer la tercera foto que prácticamente es que me tengo que sentar aquí y sacar una toma así como una calle sola desplegada Y es lo que vamos a hacer Lo único que se necesita como una camisita así caidita Como esta y no tenía, esta es así como de una manga Y la traía de este lado, he tenido que literal girarme la camisa aquí medio cubierta y bajármela como para que salga bien esta toma Y créanme que no ando nada abajo de esa camisa así que ha sido un reto, vamos En este momento me encuentro en la Plaza de la Cultura, eso está en el mero corazón de San José Si pueden ver es un lugar bastante poblado Y bueno creo que esto va a ser como bastante loco un tipo de esos experimentos sociales que las personas salen a hacer a la calle Porque hay muchas personas y al ver que estoy posando como una niña rara ahí es como que me van a ver como que fuera un extraterrestre Pero me ha encantado hacer este video, hacer cosas que me sacan de mi zona de confort A más tarde a ver que? трundin santé vamos a hacer la última foto y ustedes van a ver pero lo que no se imaginan es lo que hice como para cambiarme anda muy short, recuerdan adivinen que es el short está abajo de la licra y la camisa blanca está abajo de toda esta chaqueta y de esta camisa lo que sea por esa foto así que vamos bien amigos, esto ha sido el imitando fotos tumblr en la calle espero que lo hayas disfrutado mucho déjamelo saber con un like o compartir este video o si quisieras que hiciera videos muy parecidos a esto igual déjamelo en los comentarios y con mucho gusto estoy para complacerte recuerda, soy Jessy Venturi y nos vemos en un próximo video chao 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 chao